Lo que pasa, Ángel Mosquez, decidió apoyar a Trump, ya lo dijo públicamente. Sí. Y entonces hoy Calderón saca la caricatura de Trump con una pistola matando una gaviota que se llama Tesla. Así es. Eso es en general eso, ¿no? Un tema que salió hoy y que fue muy publicitado por muchas razones, que es la decisión de Tesla de no seguir adelante, o más bien de no empezar el proyecto de Nuevo León. Mira, qué bueno que lo mencionas, Ángel. Yo creo que este tiene dos grandes componentes. Ya no estaba tan animado, Mosque, antes de esto, había incertidumbre sobre el proyecto por factores como energía, como seguridad, como comunicaciones. Me parece que la declaración de Trump de decir, oigan, voy a imponer sanciones o voy a imponer aranceles a los autos mexicanos, porque quiero que todo se produzca en Estados Unidos, pues fue la cereza del pastel, lo que le ha dado hasta ahorita la puntilla, independientemente de que hay, pues ya vamos a pensar un 50 y 50 de probabilidades hoy de que llegara a ganar Trump. Lo que es cierto es que Estados Unidos está muy molesto con las triangulaciones que se están haciendo, o que se pudieran hacer vía China-Estados Unidos, ¿no? Particularmente de China. Eso es un hecho, ¿no? Ya lo ha intentado con el aluminio. Es decir, importaciones de China que se terminan de integrar en México y que se exportan como producto mexicano bajo las reglas del T-MEC. Exacto. Aprovechando las reglas del T-MEC, se exportan hacia los Estados Unidos. Así es. Y que son, fundamentalmente, productos chinos. Exacto. Y que están con un barniz. Exactamente. No, o sea... Un barniz mexicano. Exactamente. Entonces, yo creo que además, independientemente de esto, ahí sí te pudiera, a lo mejor me voy a adelantar, pero gane quien gane, gane quien gane, creo que van a ir, va a ser un tema en la revisión del T-MEC, ¿no? Aquí tenemos el convenio. Y la relación de México con China. Aquí tenemos lo de la mañanera, Dios, que habló Andrés de Tesla. Si quieres lo corremos, Juanito, antes que te vaya, Mario. Es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey. Eso es todo. Entonces, ellos toman esa decisión. Sostienen que, como el presidente Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México, en Estados Unidos, pues quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos. Para ver si esto no les afecta en el caso de que ganara el presidente Trump. Yo, pues así lo entiendo, pues así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a producir o no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzcan en México. Eso, la verdad, no es serio, porque no podrían hacerse los vehículos que se consuman en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, pues así tienen una... Lo que pasa, Ángel, Mosque decidió apoyar a Trump, ya lo dijo públicamente. Sí. Y entonces hoy Calderón saca la caricatura de Trump con una pistola matando una gaviota que se llama Tesla. Así es. Eso es en general eso, ¿no? Pero tenemos criterios de tipo electoral, pero también criterios políticos, que es sobre todo la tradicional animadversión que ha mostrado Trump. Por México, con el acuerdo comercial con México y, por supuesto, con las exportaciones de China a México. Vamos a hacer un break. Ya se despide Mario de ustedes. Lo ven mañana a las 11 de la mañana en Lo Que Ambro No Quiere Que Sepan. Y Dalita, chula, ¿cómo vamos, mi vida? A ver, Carlitos, chulo, vamos un poquito lentos con esos likes. No te creo. Sí. Tenemos en este momento 4.100 likes, pero somos justo 5.100 personas conectadas. Entonces, está muy fácil que logremos esos 5.000 likes. Entonces, por favor, ayúdenos. Recuerden que es la manera más fácil en la que ustedes le pueden decir a YouTube que les gusta el programa. Entonces, nos recomienda más. Y así alcanzamos a más personas. También ya tenemos varios comentarios, Carlitos. Sí. ¿Los empezamos a leer? Sí. Primero, Emma Leonel comenta, el peor presidente que hemos tenido no podía dejar un país con crecimiento. Miente diario presumiendo logros inexistentes. Romula Moroyoki nos manda saludos desde Texas. Saludos hasta Texas. Cum 10 comenta, feliz de escuchar a verdaderos expertos, personas serias como el doctor Gurría y Mario Di Costanzo. Cristina Miramontes nos manda saludos desde Sacramento. Saludos hasta Sacramento. Lucía Espinosa nos manda una aportación. Muchas gracias. Bárbara de los Ríos comenta, creo que sería bueno que explicaran que el dinero del gobierno no es del gobierno. Son nuestros impuestos. Muchas personas creo que no lo entienden así. Lo hemos explicado mucho. Sí, pero yo creo que es una gran duda que existe de si es el gobierno desde el punto de vista de que el gobierno tiene algún recurso que no viene de los impuestos. Y todos los recursos del sector público, del gobierno, vienen de los impuestos. Sí. Hay una postdata ahí. Dice, le mando un abrazo y le deseo lo mejor. Ya ven eso de los asesores. Una postdata. Oiga, todavía soy presidente de México. Porque es que dijo que ya no estaba yo. Termino hasta finales de septiembre. Le aclaro, porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me mande. No me ande mandando a la chingada antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño. Ahí le va de nuevo otro abrazo. No me ande mandando a la chingada antes de la chingada antes de que 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 la chingada antes Gracias.